Hola, soy René Lacap de eCut.com y en este segmento quiero platicarles acerca del examen médico que es necesario para su aplicación del seguro de vida. La primera cosa que les quiero mencionar es que este examen no tiene absolutamente ningún costo para las personas que están aplicando. Es un examen bastante simple que se puede realizar en la comodidad de su casa o de su oficina y a un tiempo que sea conveniente para usted. El examen es bastante, bastante simple. Lo único que se requiere es que llegue un examinador, le va a hacer unas ciertas preguntas de su historial médico, luego le van a tomar la presión, le toman su pulso cardíaco, una muestra de sangre y una muestra de orina. Eso es absolutamente todo lo que se necesita. No se tarda más de 20 minutos y ya con eso le podemos dar un precio por escrito para su aplicación del seguro de vida.